Nosotros nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires porque nos dirigimos al Congreso para hablar de todo un poco. Tenemos allí la cuestión de la ley base y el paquete fiscal en diputados, tenemos presupuesto universitario, tenemos movilidad jubilatoria, mire todo ese combo que tenemos para los oyentes y usted por dónde va a arrancar. Eso que es una semana corta. Sí, menos mal. Menos mal. Pero obviamente que la rosca política en el Congreso no para. Ahora, podríamos titular estos breves minutos de columna como guerra de cámaras entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente la semana pasada nosotros estuvimos cubriendo lo que fue el tratamiento y la aprobación en el Senado de la ley bases y del paquete fiscal. Aprobación, podemos decir, a medias. Todavía el gobierno no puede empezar a implementar la ley bases ni la otra ley del paquete fiscal porque faltan aprobar o rechazar modificaciones, varias modificaciones, más de 50 modificaciones que el gobierno cedió y que también agregó a último momento para conseguir los votos. Con lo cual, ahora, la discusión está puesta en la Cámara de Diputados. Voy a arrancar por ahí para después explicar el lío que se viene después en el Senado. Bien. Porque, obviamente, el gobierno está empezando ya a mover algunas fichas para empezar a lograr, ¿cuál sería el objetivo principal del gobierno? Resistir en la Cámara de Diputados varias modificaciones que se establecieron en el Senado. Modificaciones que, inclusive, el gobierno accedió. Digamos, hay que decir esto, en el Senado la oposición no es que le ganó la pulseada al gobierno en el recinto, por ejemplo, y a último momento modificaron algún artículo sustancial. El único que cayó creo que tenía que ver, nosotros lo mencionamos la semana pasada, con el Estatuto del Viajante de Comercio. Fue lo único. Obviamente, después, sí, los artículos que cayeron en el paquete fiscal respecto a la reversión del impuesto a las ganancias y el aumento de bienes personales. Ahora, obviamente, el gobierno está empezando a tener algún tipo de vínculo con la Cámara de Diputados. Hubo reuniones, inclusive, ya el día posterior al tratamiento de la Ley Bases. Franco ya se reunió con los jefes de los distintos bloques y continuarán las negociaciones esta semana junto a su vicejefe de gabinete ejecutivo, José Rolandi, hasta que el proyecto vuelva a debatirse. ¿Cómo vendría el cronograma en la Cámara de Diputados? El oficialismo pretende obtener dictamen en las comisiones el 25 de junio, ya la semana que viene, para pasar a votar el 27 de este mismo mes, ya el jueves de la próxima semana. El jueves, ese día, el 27 de junio, el gobierno podría anotarse su primera ley desde que asumió. Muchos estuvieron debatiendo estos días de, claro, el gobierno, ya van 6, 7 meses de gobierno y no tiene ninguna ley. Muchos dicen, bueno, porque mandaron 300 leyes en un solo paquete en vez de mandar una a una. El escenario sería distinto. Pero lo cierto es que algunas fuentes del Congreso, particularmente obviamente de la Cámara de Diputados, dicen que esto podría demorarse a principios de julio. Y obviamente pone un poco, entre comillas, en jaque, aunque bueno, ya está de pasada, el famoso pacto de mayo. Pacto que el gobierno empezó a decir que podría pasarse a ser el pacto de julio, por el 9 de julio. El pacto de la independencia. El pacto de la independencia, donde ya el gobierno dijo que se invitaría, como era la propuesta inicial, invitar a exmandatarios, a gobernadores, a miembros de los diferentes partidos, en este caso para firmar el pacto de julio en, obviamente, en Tucumán. Aunque obviamente no hay mucha información al respecto, el gobierno no está queriendo anunciar con muchos bombos y platillos este pacto hasta que eso esté cerrado por completo. Ahora, lo que tiene que ver puntualmente con la ley base es que el gobierno, como bien dije, quiere resistir modificaciones, sobre todo en el capítulo de privatizaciones, lo que mencionabas vos en el código de noticias. ¿Qué va a pasar con aerolíneas? Es la pregunta. ¿Con aerolíneas? Porque, digamos, de la lista, obviamente hay que decir que había una lista original de 40 empresas, esas se redujeron, son pocas, y de esa lista, en el último día, para conseguir los votos en el Senado, el gobierno accedió a que se sacara de esa lista de privatizaciones aerolíneas argentinas, radiotelevisión argentina, esto es, radio nacional y televisión pública, y el correo argentino. Bueno, en estos tres casos el gobierno quiere que Cámara de Diputados resista esa modificación y que vuelvan a estar reincorporadas a la lista de privatizaciones. Ahora empiezo a conectar con el Senado. Desde el Senado dicen, esto es una tomada de pelo, nos usaron para los votos, el gobierno empezó a ceder en un montón de modificaciones. Me atrevo a decir, también el RIGI va a estar ahí en discusión, porque el RIGI casi que se aprobó con poquitas modificaciones en el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, tuvo muchas modificaciones en el Senado, así que privatizaciones y RIGI son como dos puntos ahí clave en los que el gobierno quiere resistir en cuanto a la ley base. Por supuesto que después la prioridad, sobre todo en materia fiscal, va a estar puesto en revertir la caída de los capítulos de ganancias y de bienes personales. Pero bueno, ese sería el objetivo de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasa en el Senado? Vamos para el Senado. Vamos para el lado del Senado. Les cuento, para la gente que quizás no conoce el Congreso, obviamente lo tienen que conocer, es una visita guiada que pueden hacer en cualquier momento. Uno pasa lo que se llama el Salón de Pasos Perdidos, hay una puertita y pasas directamente al Senado. Bueno, hacemos ese recorrido ahora de forma simbólica para decir que justamente esto que está sucediendo en la Cámara de Diputados no está cayendo nada bien del lado del Senado. Sí. Porque, como bien dije, se sienten usados, sienten que el gobierno cerró acuerdos con ellos, pero acuerdos que ahora tienen otra lógica para el gobierno, con lo cual están empezando a mover el avispero para que se trate en la Cámara Alta, lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley que establece, obviamente, una actualización mensual de acuerdo al índice de precios al consumidor, es decir, la inflación, pero el punto de la discordia es un extra que Diputados agregó, un extra del 8,5%. ¿Por qué? Porque los jubilados perdieron contra la inflación en el mes de enero, que es el único que quedó por fuera de la actualización de los saberes jubilatorios que estableció el gobierno por decreto. El gobierno dio un aumento del 12,5% por decreto, les quedó un 8 y pico afuera, eso es lo que puntualmente establece esta movilidad jubilatoria, una movilidad que muchos dicen que tiene que ver con un costo fiscal bajo, un 0,47% del PBI, pero que obviamente el gobierno amenaza con vetar si logra los números, cosa que estaría casi que sucediendo en el Senado, inclusive para resistir el veto del presidente. Ya estarían los números en Diputados y en el Senado de la Nación. Pero no queda todo ahí porque también quieren tratar lo que tiene que ver con los presupuestos universitarios. Hay diferentes proyectos en cuanto a eso, puntualmente obviamente de Unión por la Patria, del kirchnerismo y también de la UCR con Martín Lustó, con el objetivo de declarar la emergencia presupuestaria en las universidades en el año 2024, solo por este año. Así que lo que se está esperando es que en cierto punto se unifiquen los dictámenes. Del lado del PRO, por ejemplo, está también Guadalupe Tagliaferri, que se sumaría también al pedido de la Unión Cívica Radical de Martín Lustó en este tema. Atención con Guadalupe Tagliaferri, que es una senadora del PRO que la estuve escuchando en los últimos días y tiene bastantes reparos, tenía bastantes reparos con la ley bases y con el gobierno en general. Así que es una figura distinta, por lo menos, de lo que estamos acostumbrados a escuchar del lado del PRO. Entonces, por un lado, lo del presupuesto universitario, hay que ver si se unifican esos dictámenes, y también la reversión de la restitución del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Obviamente proyectos que van a atentar contra el objetivo primordial del gobierno que tiene que ver con el superávit fiscal y el equilibrio fiscal. Hay que ver bien qué sucede, pero yo creo que del lado del Senado van a esperar a ver qué va a pasar con la ley bases. Entonces, y obviamente, si el gobierno cambia lo que había prometido del Senado, yo creo que ahí los senadores van a avanzar y van a decir, ¿sabes qué? Ahora te apruebo la movilidad jubilatoria, ahora te apruebo el presupuesto universitario y el FONIT. Bueno, ya lo había anticipado Nico Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y algo planteamos hoy respecto a economía, que si diputados aprueba esta idea de la movilidad jubilatoria, automáticamente reajusta en otra partida y se terminó. Claro, exacto. Porque no va a poner en riesgo, según plantea el gobierno, la parte del déficit cero. Exacto. O sea, eso no corre riesgo, es como un mantra para el gobierno, por lo tanto, es bueno, ustedes apruebenlo, pero nosotros, por otro lado, hacemos el recorte. No hay otra historia y no hay otra forma también de acomodar los números, porque parte de la crítica que se le hacía a la oposición era, bueno, ustedes dicen que demos más plata, ¿de dónde sacamos esa plata? Claro. Tampoco hubo ningún tipo de proyecto vinculado justamente a este tema. Exacto, sí. O sea, en general, lo que se especifican los proyectos de ley, eso es cierto, siempre se, en la reglamentación, en los fundamentos, se especifica de dónde se va a salir ese dinero, ese financiamiento, en este caso no sucede, pero, digamos, lo que dicen los diputados que aprobaron la movilidad jubilatoria, es que justamente la carga fiscal es relativamente baja, y obviamente que durante el tratamiento de la movilidad jubilatoria se puso en discusión, que fue lo que hicieron los anteriores diputados. Porque, por ejemplo, recordamos que cuando fue lo del 82% móvil, Sí. que nosotros hablamos que vetó Cristina Fernández de Kirchner, en su momento, por ejemplo, Patricia Woolrich, era diputada del PRO, y votaron a favor del 82% móvil en ese momento. Entonces es como que, bueno, hay como toda un ida y vuelta, en el cual yo creo que en el arco político nadie se salva, pero lo cierto es que hay como una suerte de pulseada entre la Cámara de Diputados y el Senado, y creo que el hecho de tocar partidas por fuera, digamos, para garantizar lo de la movilidad jubilatoria, tiene que ver también con ahorrarse el costo político del veto. Claro. Porque eso, obviamente, que podría tener algún tipo de impacto en el gobierno, teniendo en cuenta que igualmente hubo otros presidentes que ya vetaron leyes, no sería el primero.